Es un ejemplo global del país, Córdoba está un poco mejor. Hoy en día, solo el 18% de las embarazadas, al informe de hace 15 días, solo el 18% de las embarazadas está vacunada con antigripal. La pediatra infectóloga Ana Ceballos alertó sobre la importante caída de la vacunación antigripal en lo que va del año. Además, recordó que en 2020, el promedio de aplicación de todas las vacunas llegó solo al 70% de la población, lo que está provocando la aparición de enfermedades que ya no se registraban. Pero en pediatría no supera el 20% la primera dosis. Y recuerden que en pediatría, la primera vez que el niño se vacuna, entre los 6 meses y los 2 años, necesita dos dosis. Bueno, o sea, caída total. Claro, el año pasado cuando se hizo el cierre de las coberturas, que dice que no está completo, mejoró un poco. Pero no hay una sola vacuna de nuestro hermoso calendario, porque hay que saber que tenemos un excelente calendario. Ninguna, ninguna llegó en el 2020 al 70%. Cuando sabemos que para tener una buena cobertura necesitamos al menos superar el 90%. Algunos ejemplos, por ejemplo, hepatitis A, fuimos líderes en el mundo de colocar una dosis. La Organización Mundial de la Salud dijo, imiten la política de vacunación de hepatitis A de Argentina. No, no llega al 50%. Sarampión, o sea, la triple viral. Tuvimos un brote, todos recuerdan. Fines de 2019, comienzo del 20. Bueno, tenemos menos del 70% de cobertura de triple viral. ¿Y qué pasa con la famosa quíntuple? 60%. Hay casos de meningitis hemófilos de nuevo, que hace años que no veíamos. Córdoba ya tiene casos de tos convulsa. Cuando los casos son el N mayor en menores de seis meses porque la mamá no se vacunó. Hay que seguir insistiendo, explicándoles que los sitios de vacunación son seguros. ¿Qué pasa con la famosa quíntuple?